La Luz de Comediarte Y me dice En ese tono En ese tono En ese tono Decís que sos un tipo De rango y vento Y andás como la bruga A medida sed Sabés que el aire es gratis Echás para dentro Las cosas ir tirando Tiene que ser a vos Que se te importa Si hay guerras chinas Sin panquea o balonverna, todo es igual Sabés que el huevo nace de la gallina Y ya con tu cerebro no podés más ¿Cómo querés que te quiera? Una gemela moderna Que busca mucho a tu pierna Para bailar y vivir Si mientras ella se pese Por un ruido viene mirando Hoy en las calamidades Y de un beso le pedí No fumas, no pasas al cine Las carreras no te gustan No conocés de la justa Chatequilla ni color Vamos, la bella cabeza Es la que cuenta mi gancho Nunca probó que bracho Ni winky ni semillón Como querés que te quiera Una bebena moderna Que busca mucho a tu pierna Si no sos un pajarón Y lo digo sin mirar a nadie Me encantan estos pangos donde el tipo se dice amigo Si usted se habla te lo digo por tu bien Porque le siguen diciendo Vos sí que sos un coso re raro Dije nacido propiamente Para enjaular de esos que las mujeres siempre le dijen Para pasear el negros y protestar Y piensas de la clara fruta Ponete bien que la llegue Canta y salí Si no eres el primer cuente Que bailaruna te ofreces como ensayo Total pa' que vivir No fumas, no pasas al cine Las carreras no te gustan No conocés de la justa Chatequilla ni color Pa' vos La bella cabeza es la que muestro No me quiero ni cacho Nunca probo mi brazo Ni whisky Ni semillón ¿Cómo querés que te quiera? Una bella cabeza moderna Que nunca mucha te pierda En el chencio de mis amores queridos Y vos sos un pajarón